¡Suscríbete al canal! Pensa en macro.com.ar Leí un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a sus redes sociales y veo su foto y la verdad que no puedo creer. La droga es un problema de todos. La droga es un problema de todos. La droga es un problema de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la pantalla de Canal 5. Acá estamos como todos los días a esta hora para llevarles por casi 60 minutos toda la actualidad de nuestra provincia. Siempre con Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano que tiene estos destacados. Repercusiones del DNU anunciado por el presidente Milley coinciden en que hay que esperar para un análisis. Sigue la polémica por el aumento en la dieta de los legisladores. La gente se movilizó anoche en las puertas de Eder. La queja, por supuesto, es por los cortes de luz. Como siempre, les recordamos por dónde nos puede ver, por dónde nos puede acompañar. En YouTube se suscribe a Canal 5 Tucumán HD. También estamos en la televisión digital abierta, Canal 28.3, que se ve espectacular. Mientras que nos puede sintonizar también para estar informados en Cadena 3 Tucumán 107.5 MHz. Ahí estamos con todo lo que usted quiere saber. Hoy, un jueves, con columnistas, vamos a tener el segmento de cultura, va a estar Fabiana con su columna de inclusión y hoy vamos a tener un adelanto de la columna de entretenimiento, ya que Lu mañana no puede estar, va a estar hoy anticipándonos qué puede ver, aprovechando, por supuesto, y descansando en estas fiestas navideñas. Rápidamente comenzamos a desarrollar el material informativo. Avanzamos sobre lo que fueron las declaraciones del gobernador de la provincia de Valdojal, que estuvo en un acto donde se entregó semillas productores, pero primordialmente fue consultado acerca de este DNU, este anuncio de Javier Milei anoche en Cadena Nacional, que fue cortita, 17 minutos para clavar varias puñaladas, no del León. Pero bueno, hay que esperar, no hay tiempo para leer todo lo que está escrito, lo que va a ser llevado al Congreso. Recordemos que es un DNU, pero eso es un tema aparte, ya lo vamos a escuchar a Silvia Elías de Pérez, que de todas maneras tiene que ser analizado por el Congreso de la Nación. Hablo, Jaldo, también de las gestiones en Buenos Aires. Primero, por la instrumentación en que se realizó las medidas preocupantes, un decreto de necesidad y urgencia. Si bien no podemos opinar del fondo de cada una de las medidas, recién la he analizado anoche, hoy la estamos haciendo analizar, estudiar, para ver de qué manera va a repercutir algunas en la gente, otras en los estados provinciales, otros en el interior profundo del país. Es decir que creo que es una situación preocupante. Ahora, no voy a dar, digamos, mi opinión de fondo en cada una de las medidas, porque se la anunció anoche y hoy recién la estamos poniendo a consideración de nuestros funcionarios, para que cada uno opine cómo impacta en la ciudadanía, cómo impacta en el Estado provincial, cómo impacta en la producción, en la industria y en el comercio. Ese paquete de medidas, ese decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente de la Nación Argentina en la noche de ayer. Hoy la gente no está bien, está pasando una situación muy compleja, hoy la gente está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, hay muchas personas que viven en casas alquiladas, y el anuncio en cuanto que tiene que ver con desregular la cuestión de los alquileres, me parece que va a golpear al más débil de esa relación, que es el inquilino, porque el que tiene la propiedad, si no se la alquila a Juan, se la alquila a Pedro, en cambio no sabemos si Juan o Pedro va a tener la posibilidad de tener acceso a un alquiler. Es decir, hemos visto cómo el Estado con ese decreto se empieza a retirar de algunas funciones específicas que tenían. Que nosotros entendemos que en algunos sí se tiene que retirar, pero en otros es necesaria la presencia del Estado para poner equilibrio. Equilibrio entre lo que más tienen y equilibrio entre lo que menos tienen. Porque si no lo hace el Estado, yo pregunto, ¿quién lo va a hacer? Y si nosotros dejamos liberadas todas las actividades sin la participación del Estado, no hay duda que el más grande, el más fuerte, se va a terminar a la larga o a la corta comiendo al más chico. Estuvimos en Capital Federal, donde estuvimos defendiendo una de las economías regionales más importantes que tiene la provincia, como es la actividad citrícola, que la verdad que dentro de todo este paquete de medidas se venía trabajando para aplicarle una retención donde evidentemente la sacaba de competitividad, una retención donde el productor no iba a poder producir y por lo tanto una de nuestras economías madre, como es la citrícola, que tiene más de 50.000 empleados directos e indirectamente, que significa el 55% de los ingresos a la provincia de Tucumán, corríamos riesgo. Es decir, que estamos atendiendo todos los frentes de la provincia. No hay duda que vamos a trabajar con todos los que producen, industrializan, comercializan, y hay un gobierno que va a acompañar permanentemente a la actividad privada como lo venimos haciendo. Muy bien, estas eran las apreciaciones entonces del gobernador Ovaldo Ojaldo. También, por supuesto, es interesante saber qué va a pasar con los recursos que van a tener las provincias. Hizo referencia también a este DNU el ministro del Interior, Darío Monteros. Ya lo dijo el gobernador, a nosotros nos están pasando cada ministro, porque no hay duda de que el presidente de la Nación anunció 30 tópicos, 30 puntos, pero que detrás de esos 30 puntos hay 300 decisiones que se toman, como sacar leyes, como sacar artículos de leyes. Y bueno, no hay duda de que si hay algo que afecte, en este caso, a los derechos de nuestros ciudadanos, o de algún organismo, ya sea público o privado, no hay duda de que vamos a defenderlo. Por eso primero vamos a estudiar muy a fondo todo lo que está en la letra chica de estos anuncios que le hizo el presidente, y en función de eso no hay duda de que el gobernador de la provincia va a anunciar su posición con respecto a él. Ministro, ayer salieron a expresarse muchos argentinos después de estas medidas. Sí, lo estuvimos viendo todos, creo. Quienes hablan se quedó a todas las mañanas viendo lo que expresaban especialmente en Capital Federal. Parte de la oposición rechaza el DNU de Miley y está cerca de alcanzar los votos para anularlo en el Congreso. Son algunas de las noticias ya que están trascendiendo. Se necesita alcanzar la mayoría simple en ambas cámaras. El radicalismo, la coalición cívica, Cambio Federal y partidos provinciales reclaman que el Poder Ejecutivo no asuma facultades legislativas, pero no descartan apoyar las medidas si son debidamente tratadas. Habló también el parlamentario romano Norri, deja en claro que el radicalismo hoy es oposición. Coincide también en las apreciaciones de que todavía no está un estudio profundo de lo anunciado por Miley. Son durísimas. Les diría que muchas de ellas tienen que ser todavía estudiadas por nosotros, por nuestro equipo. Pero, ¿qué les diría? Primero que esto tiene que pasar por el Congreso, porque aunque sea por DNU, tienen que pasar por el Congreso. Y esto a mí me da tranquilidad, porque es en el Congreso en donde están representadas todas las voces. Me hubiese gustado que muchas de ellas, desde el vamos, salgan como un proyecto de ley desde la Casa de Gobierno y no por un DNU, porque me gusta ver un presidente que sea bien democrático y no que trate de imponer las cosas por DNU. Hoy se va a tener una parte de constitucionalidad de muchas de ellas. Que para eso el Congreso de la Nación es muy importante, el debate que viene. Hay una bicameral de DNU que controla exactamente estas cosas. Así que yo voy a esperar que en el Congreso nuestro bloque, que siempre desmenuza cada una de las cosas que se mande, lo haga con el debido, les diría, rigor, porque es muy importante. ¿Qué cosa es la que sí me preocupa, les diría? Me preocupa que antes de estabilizar el país se desregule de la manera que se está desregulando algunas actividades. Yo imagino la medicina prepaga. ¿Cuánto le va a llegar a una familia la cuota a la medicina prepaga? Del mismo modo, en otras actividades. Me hubiera gustado que primero se dé un paso estabilizador, que le demos tiempo al país a que la inflación baje, y no en este sálvese quien pueda, porque si no corremos un riesgo, que decía Alfonsín, es dejar en un gallinero libre, al zorro libre, para que se coma libremente a las gallinas libres. Y esto no me gustaría que pase. Hay muchas otras cosas que sí ha dicho el presidente, que sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que ha hecho la ministra Bullrich. Creo que el derecho a protestar, el derecho a defender nuestros derechos, tiene que tener un límite, que es el derecho del otro. Muy bien, escuchamos a la parlamentaria Silvia Elías de Pérez, que hacía referencia a ella, a que todos estos temas seguramente tienen que ser tratados en el Congreso de la Nación, habida cuenta del DNU emitido anoche por Odado, a conocer por el presidente Javier Milei. Ahora sí, Romano Norri. ¿Cuál es el alcance que tiene cada una de las medidas? Creo que hay que esperar el día de la fecha. Obviamente creo que hubo un sector que se ha manifestado de la sociedad, de forma espontánea, también se veía, digamos, varios grupos de personas que se los veía como organizados, ¿no? Creo que hay que esperar, el gobierno acaba de asumir hace 10 días, hay que darle un tiempo para que vaya acomodándose, para que se vayan llevando adelante las medidas correspondientes. Creo que eso es lo que es la democracia, hay que ser tolerante con lo que se ha votado y esperar. Y el Congreso será el que defina, es el lugar donde hay que debatir, donde están representados todos los argentinos, por una cuestión poblacional y por una cuestión territorial. Creo que ese es el camino. ¿Sorprende el camino derecho por él? No, nos sorprende la gran mayoría de las cosas que se han anunciado, porque son cosas que él le venía diciendo en la campaña y que la gente ha votado. Entonces, por eso digo que hay que ser prudente, hay que esperar y que esté en el Congreso, porque creo que ninguno hemos terminado de leer el decreto, porque no es solamente leer el decreto, sino que cuando dice, se deroga tal ley y te ponen a ver, es una cuestión que va a llevar un tiempo, hay que hacer un análisis pormenorizado y, bueno, el Congreso tendrá un trabajo arduo en los próximos días para acompañar o no la normativa o si se modifican algunas cosas. ¿Tiene un apoyo a estos candidatos? No, no es una cuestión de apoyar o no apoyar. Nosotros somos oposición al gobierno de Milé, y eso está clarísimo, el radicalismo tiene un rol de oposición, pero si hay medidas que se puedan acompañar, me imagino que el bloque de diputados y señales del radicalismo acompañará. Bueno, el DNU de Milé es amplio, abarca, qué sé yo, las BTV ya no son obligatorias, pero requiere otra documentación para circular. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué repercusión va a tener ahora con lo anunciado anoche por Javier Milé? Hablamos nosotros con Fernando Gumbani, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de nuestra provincia, dijo que esto viene a sincerar la actividad. ¿Los contratos que ya están firmados, bueno, tendrán su validez hasta el fin de este vínculo? La pregunta recurrente es que, para dejar claro, el que ya firmó el contrato se rige por ese contrato. Sí tienen la posibilidad de charlarlo y modificarlo, pero eso es por aparte de esta modificación del DNU. El DNU, que a partir de ahora, libera las partes que puedan acordar plazos, forma de actualización, índices, y después otros detalles menores, pero creo que eso sería lo más importante. De aquí en más, ¿cómo se van a cerrar los contratos de alquiler? Con la negociación entre las partes. Esto creo que de alguna forma suplanta eso de que el propietario sentía que tenía que esperar seis meses para su actualización en un contexto inflacionario donde estamos hablando de un 20% mensual. Creo que suplanta eso de parte del inquilino. la verdad que va a tener que ir de atrás en esta negociación, pero también sincera el mercado en el cual el propietario no va a pedir muy por arriba del mercado porque una no se lo va a pagar y otra porque se va a actualizar más corto. Entonces, bueno, forma parte de este nuevo pensamiento del presidente y, bueno, esperar realmente cómo actúa el mercado. ¿Esto va a reactivar la generación de nuevo desarrollo inmobiliario? En realidad lo que nosotros notábamos es que muchos propietarios al tener que esperar tanto tiempo en alquilarlo, lo destinaba a otra cosa al inmueble. Lo buscaba llevarlo a temporario, algunos no lo alquilaban. No es tan fuerte en Tucumán como lo que se escucha en Buenos Aires. Pero creo que de alguna forma algo vamos a captar. Creo que de alguna forma cuando salgan los propietarios a alquilar un inmueble no lo va a llevar tan alto si no van a ser valores más reales. La activación por parte del sector inmobiliario depende plenamente de la economía, de que se construya más, que el Estado de alguna forma empiece a volcar también las casas que antes lo hacía bajo el título de vivienda. O sea, el activar el sector inmobiliario va mucho más allá de que hablar del alquilar. ¿Por qué? Porque hoy con esta modificación creo que para el propietario es un poquito más real, más rentable y no tiene que renegar tanto, sino que ya va a estar más acotado. Avanzamos con más opiniones acerca del DNU anunciado anoche en cadena nacional por Javier Milei, que dijo el defensor del pueblo es preocupante, lo considero de esa manera. La verdad que nosotros estamos recontra preocupados, pero obviamente estamos estudiando la situación, estudiando el alcance del decreto, pero a prima fase, a primera vista, a la luz de la realidad. Estamos viendo que en estas últimas dos semanas, más allá de que tenemos siempre la debilidad, todos los funcionarios que accedemos a distintos lugares, más en el Poder Ejecutivo, se empieza a echar la culpa a los demás. Pero todos sabemos con qué nos encontramos, si no, no nos podemos hacer cargo de la situación. Cada uno toma un gobierno, toma una administración y tiene que hacerse cargo de ahí para adelante. Nos preocupa tremendamente que la mayoría de las medidas van en desmedro de las clases más vulnerables. A partir de lo que más nos interesa a nosotros, que nos toca... Usted es una repartición básicamente que tiene más de 90 letrados, 90 abogados, de los cuales la mayoría está estudiando, pero hay una coincidencia generalizada de que todo lo que han estudiado, todas sus leyes, todo... Y bueno, bueno, tienen que estudiar de nuevo porque han quedado derogadas, porque se considerará en algún momento la constitucionalidad o no de estas actitudes. Entonces, sí estamos preocupados, pero personalmente, como defensor del pueblo, yo creo que esa política que le llaman de shock o que le llaman de ajuste, el ajuste llega hasta cuando vos ya el cinto no te da más. La gente ya salió también anoche a reclamar en las calles de Buenos Aires, por ejemplo, teme que se replique ese reclamo en la provincia de Tucumán. No, yo no creo que sea un temor. Creo que la gente tiene que aprender a hacer los reclamos. Siempre vengo diciendo no debemos naturalizar cuando vemos que hay avasallamiento sobre los derechos. Y se está analizando hasta dónde se avasallan los derechos ya adquiridos. Pero, lógicamente, nadie puede creer que por una firma de un presidente se puede voltear más de 200 o 300 leyes las están estudiando, se están leyendo que han sido trabajadas por 73 senadores, 249 distintos diputados de distintos lugares con aciertos, sin aciertos, con errores o no. Las leyes son perfectibles pero deben ser respetadas. Si no pensamos en respetar la ley. Y mira un tema que hoy es caro para la provincia. Vos me decís si tememos que la gente salga a manifestarse es su derecho. Cambiamos de tema, así se dice. Vamos a hablar ahora de la dieta de los legisladores, algo que ha causado mucha polémica. Habló José Cano, el gobernador Jaldo escuetamente dijo que es una decisión de otro poder y que prefería mantenerse, por supuesto, al margen. Habló Cano, negó que se haya duplicado. La dieta que estamos percibiendo nosotros estaba judicializada cuando Jaldo tomó la decisión de incrementar la dieta por dos constitucionalistas. La Cámara Contencioso Administrativa falló en contra de la decisión que había tomado el presidente entendiendo que el cuerpo tiene que fijar la dieta. Había una idea, una discusión que yo no estaba de acuerdo, que se quería hacer en la primera sesión y lo que se hizo fue en todo caso es equiparar o poner como parámetro fijo la dieta que percibe un legislador con la estructura administrativa de la Cámara, es decir, con la categoría 1. Lo que yo he percibido en el primer mes como legislador, de ninguna manera vamos a... esto se va a duplicar, yo no sé de dónde se sacó esa cifra. ¿Se informó que pasaban de 700? No, 700, la cifra 900, casi 890 mil pesos fue el depósito de la primera dieta con lo cual con categoría 1 me parece que el incremento va a impactar en un 20, un 25% de toda... No, bueno, no son la... no es lo que cuando me depositen el sueldo la dieta te puedo... no tengo por qué esconder información pública lo dije en la primera sesión los presupuestos tienen que ser públicos Tucumán tiene que tener una ley de acceso a la información pública obviamente ya lo propuse firmé un proyecto de ley cuando fui legislador en el periodo anterior Tucumán es la única provincia que no está adherida hay una cuestión sustantiva que no está en los medios el presupuesto del ejecutado de la legislatura anterior de la legislatura que terminó va a ser superior al presupuesto que vamos a disponer para el año que viene el presupuesto de la legislatura va a ser de 62 mil millones si uno aplicaría el porcentaje histórico de participación en el presupuesto y el 110% con el cual se aumentaron los presupuestos de los otros poderes estaríamos hablando de una cifra que superaría los 82 mil 85 mil millones de pesos como cada jueves decíamos al comienzo día de muchas columnas hoy acá en Teleflash a Fredes y el segmento cultural Buenas tardes bienvenidos al segmento cultural de Teleflash Noticias como cada jueves le ofrecemos la agenda cultural del fin de semana y hoy le hacemos una entrevista al escritor Emiliano Toledo que presenta este martes 26 su libro en el centro cultural Aconquija acompáñame presentamos la agenda para este fin de semana para este viernes tenemos tres propuestas a partir de las 21 horas en el centro cultural Aconquija de Yerbabuena se presentará el recital de canto de la mano de la coach vocal Aimee Quiroga y a partir de las 19 a 23 horas en el predio de la casa del Bicentenario se realizará el lanzamiento de la temporada Yerbabuena 2024 y se presentará el coro Fundación Contemporánea acompañando al pesebre viviente criollo Navidad Nuestra de la escuela de danza folclórica Nuestra Identidad y a las 21 horas en el Teatro San Martín el ballet Sociedad Española presentará el espectáculo de danza Esencia Española con la dirección de Sandra Maldonado y por este martes 26 de diciembre a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Aconquija de Yerbabuena se realizará la presentación del libro Artilugios del escritor Emiliano Toledo Tauz Hoy estamos aquí en el Centro Cultural Aconquija en compañía de Emiliano que va a presentar su libro este mes acá la semana que viene acá en el Centro Cultural Aconquija Hola Emiliano ¿Cómo estás? Hola muy bien buenas tardes Contanos Emiliano ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surge esto de escribir un libro? Y bueno leo hace mucho y tenía muchas ideas que me invadían los pensamientos me asaltaban la cabeza cada rato y digo no me tengo que sentar a escribir ya de una vez por todas así que el año pasado me tomé un semestre sabático y bueno computadora al asiento y a escribir ¿Y quién te inspira cuando escribís? Y a mí me gusta mi referente es Borges o sea estoy influenciado por él así que por eso escribo cuentos un libro que hay 16, 17 cuentos así que bueno son todos relatos cortos Qué lindo ¿Y de qué hablan los cuentos? Cuéntame estos relatos Bueno Borges decía que para escribir se imaginaba a sí mismo en situaciones extraordinarias yo aparte de imaginarme a mí mismo en situaciones extraordinarias imagino a personajes reconocidos históricos en situaciones extraordinarias así que hay mucho Al Capone en algunas situaciones raras Sigmund Freud en algunas situaciones raras y así Qué lindo qué lindo entonces la presentación del libro sería ¿Qué fecha? Sería ahora el martes 26 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural de Conquija Qué lindo qué lindo así que ahí vamos a ver vamos a poder escucharte contarnos leer un poco de lo que se trata este libro así que ya saben Emiliano va a presentar el libro acá en el Centro Cultural Conquija este martes la cita es este martes 26 a las 21 horas en el Centro Cultural Emiliano contanos un poco más sobre sobre qué otro tipo de cosas lees cómo tengo amplitud literaria leo de todo pero bueno tengo predilección por los cuentos pero sí leo historia leo psicología leo ensayo novela novela pero y este es tu primer libro mi primer libro sí esto esto es lo que este es el inicio de algo que se va a venir seguramente en año siguiente para seguir escribiendo que te va a seguir inspirando así que bueno agradecerte por tu visita por tu tiempo y desearte muchísimos éxitos y un feliz una feliz navidad porque ahora ya tenemos este nuestra navidad y un feliz 2024 muchísimas gracias muchas gracias a vos Freddy felices fiestas muchas gracias espero hayas aquendado todos estos eventos del fin de semana este domingo es noche buena te deseo una hermosa noche buena una feliz navidad junto a toda tu familia y a todos tus seres queridos nos vemos el próximo jueves muchas gracias muy bien Freddy muchísimas gracias hasta la semana que viene y una gran noche buena para vos y Marcelo y toda la familia pausa ya volvemos ya tenemos el 10 ¿está confirmada la transferencia? ahí estoy consultando por chat igual no creo que te den bolestad olvidate te contestan a cualquier hora ahí estoy consultando un saldo parece que ya lo transfirieron ahora con macro dirigís todo por chat hace tus operaciones y consultas de manera más fácil rápida y segura macro el primer banco que te permite operar desde tu whatsapp con macro tenés banco chat pensá en grande pensá en macro pensá en macro punto com punto ar un saldo que te permite operar ¡Gracias! 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 Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe... ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Todo pasa y el recuerdo de esta Norte queda en casa. Mi memoria se lo guarda. Esta Norte y esta esquina son ahora el universo. Esta Norte todos juntos, ¡qué momento tan perfecto! ¡Salud! ¡Atención, fama y ya! Este jueves 21 de diciembre, cuarta edición del Camión Solidario con Papá Noel por los barrios. Vení, súmate vos también, donando un juguete en buen estado. Alimentos no perecederos, medicamentos, pañales, elementos ortopédicos. Que no se pierdan la magia y el espíritu navideño en nuestros niños. Y a horas 21, te esperamos en Plaza San Martín. Para que lleves tu cartita de deseos y te saques una foto con Papá Noel. ¡Feliz Navidad! Organiza Fundación Comparto, auspicia Corralón Echazú, Municipalidad de Famaillá, Intendencia Mellizos Orellana, Senadora Doctora Sandra Mendoza. Continuidad informativa en Teleflash. Ya nos vamos a Plaza Independencia con estas imágenes, porque siguen las repercusiones y los rechazos al DNU de Javier Milei. Esto está pasando ahora en Plaza Independencia, si lo vemos en la pantalla gigante, acá en el piso, mucho mejor. Autoconvocados en Plaza Independencia. Suenan las cacerolas, ahí está. No se alcanza a ver en las imágenes alguna bandera identificatoria de algún signo político o de algún partido. Bajo el decreto. Están concentrados en este momento en Plaza Independencia contra el ajuste de Javier Milei contra el DNU de anoche. Sí se alcanza a ver algunos símbolos de Madres de Plaza de Mayo, según nos comentan. Esto es ahora en Plaza Independencia entonces. Recordamos que anoche, minutos después de la lectura del DNU que hizo Javier Milei por cadena nacional, salió la gente con las cacerolas, algo organizado es cierto, algunos movimientos que ya estaban preparados para salir y otros espontáneos. Como decía Sturzenegger en la mañana de hoy, está rápido, leyeron todo el DNU para salir a la calle, pero bueno. Esto está pasando ahora entonces en Plaza Independencia. Un grupo de gente se autoconvocó entonces para hacer conocer su malestar por el decreto de Javier Milei. Avanzamos con la información acá en Teleplaya, tiene que ver con un acto que se realizó hoy, donde pequeños productores de ganaderos recibieron semillas para alimentar a los animales. Hoy hemos querido hacerle una entrega de bolsas de maíz, maíz que le va a permitir alimentar a sus animales. Ya lo hemos venido haciendo meses anteriores a diferentes productores del interior de la provincia, todos pequeños y medianos, ese pequeño y mediano productor que tiene que producir en soledad, que tiene que producir con los escasos recursos, que seguramente eso luego le va a permitir mínimamente vivir dignamente con su familia. Es decir, que este gobierno provincial tiene una política para trabajar conjuntamente con el sector privado, cuando digo sector privado me refiero a la producción, a la industria y al comercio. Nosotros con esto queremos demostrar que este es el Estado que tiene que estar presente, a la par de, en este caso, de los productores de la provincia, los productores chicos y medianos. Es un día resaltable en la cuestión tan propia para cada uno de estos productores. Aproximadamente son 650 bolsas, llegarán a 620, 630 productores. Los productores pequeños son productores que tienen una o dos hectáreas, entonces con una bolsa sembrás una hectárea y está llegando a lo largo de toda la provincia. Para nosotros esto es algo bueno, muy importante para nuestras zonas, que es muy desfavorable. Muchas gracias porque es bueno para nosotros, es muy bueno para nosotros la ayuda que nos da. En este caso los ganaderos, pero también lo hacemos con los cañeros, también lo hacemos con los hichicultores. Por eso este es un gobierno que desde el primer día viene atendiendo no solo la cosa pública, sino que venimos trabajando con todo el sector productivo. Por eso yo le agradezco a los pequeños y medianos productores de la provincia de Tucumán, que vienen trabajando con nosotros en este programa que es el fortalecimiento de la ganadería en menor escala en la provincia. Así que hoy agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Siguen también las quejas de la gente porque muchos artefactos se rompieron por los cortes de energía de días pasados. Como contábamos hubo en lugares en la zona sur que volvía el servicio eléctrico, volvía la luz, se cortaba, volvía y así no hay tele que aguante, se funde, aire que explote seguramente. Buenas noches, protestaron en las puertas de EDET. La verdad que hay mucha injusticia con respecto a cuando hay corte de luz, si no se te rompe algún artefacto eléctrico en la zona, cuando más calor hay, te cortan la luz. ¿A usted le ha pasado que se le ha quemado artefactos? Se me quemó un heladero, se me quemó un televisor también y bueno. ¿Y luego el arroz que implica venir a hacer el trámite? Claro, y encima temor un montón el trámite. ¿Cuál es el servicio de EDET? Mala, el servicio de EDE mala. ¿Y caro? ¿Lo considera caro? Carísimo. Yo pago 28 mil pesos, ahora se vence el 12 de enero. ¿Se le ha quemado algún artefacto? Hasta el momento no, pero espero que sí, podría pasar, pero a mí no me pasó. Bueno, ¿qué opinas acerca del servicio de EDET? Pésimo, pésimo. Yo tengo una boleta de 30 mil pesos este mes, por mes, con subsidio. Imagínate sin subsidio lo que voy a llegar a pagar en una casa común, con un aire acondicionado, con cuatro niños, entonces no se puede. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, a muchos sí les ha pasado que se les quemaron artefactos de la casa? Que eso no deja de ser un temor que te pueda suceder. El domingo he apagado cinco veces, he bajado la llave, porque pensaba que ya se me quemaba todo. Y gracias a Dios no se ha quemado nada, porque he tenido los recaudos de que no se me queme nada. O sea, que ahora todo el mundo tiene que pensar, bueno, a ver, si hay una baja pagamos todo. Sí, sí, sí. ¿Estás acompañando esta protesta? ¿Por qué crees? Estoy acompañando, pero hace muchos años que tengo esta protesta. Hace muchos años, hace cinco años atrás, siete años atrás, yo ya pagaba 15 mil pesos una boleta que no podía pagar más de 5 mil. Y bueno, esto es una estafa, una mentira, un robo. ¿Qué opinas acerca del servicio de... Actualmente, que es una porquería, eso es una porquería. Es todos los veranos lo mismo. Lo odio al servicio de... Quiero que se vaya. ¿Y paga un servicio caro? Pagamos 65 mil. Una barbaridad. Y mi papá y mi mamá son jubilados. No nos alcanza. ¿Le pasó, por ejemplo, que a algún familiar o a usted se le haya quemado algo por producto de los cortes? Otra vez casi se nos quema un aire. Y hoy en día no está para comprar aire. Lo que escuchaba es que muchos están tomando medidas cuando, bueno, creen la posibilidad o que pueda llegar a darse. Hay que adivinar un corte. Mirá, la verdad que ya cuando haces esos calores así, tenemos un miedo porque te cortan dos, tres veces al día. El sábado nos cortaron a las 7 de la tarde y nos dieron al otro día a las 7 de la mañana. ¿Te parece a vos con el calor que hacían? Muy bien, ahí está la queja de la gente entonces por los cortes de Ede, diría Milei. Y hay más, ¿no? Bueno, Fabiana Vergara y la columna de inclusión acá en Teleflash. Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Y sí, hay bastantes protestas, ¿no? Fabi, más luces y menos ruido. Así es. Esa es la campaña que se ha lanzado en este mes de diciembre debido a, obviamente, el uso de pirotecnia. Entonces, hay actividades que se están realizando. Hay un cronograma importante en Las Talitas, en Tafi Viejo, aquí en Capital, donde la gente se reúne para concientizar al respecto. Vemos la nota. Hola, mi nombre es Valle Maidana y represento al Consejo Provincial de Personas Mayores. Y adherimos plenamente a la campaña de concientización Más Luces, Menos Ruidos, que se está llevando a cabo en lugares públicos, en plazas de distintas localidades. Allí se hace entrega de folletos, se explica la temática y también se enseña a usar el aplauso en lengua de seña. Se cuenta también con una ruleta informativa donde hay preguntas acerca de la hipersensibilidad auditiva y las consecuencias y cómo los afecta a quienes la padecen. Además, tenemos testimonios de vida en primera persona. Se dispone también de una cabina sensorial para quienes entren allí experimenten lo que una persona con autismo, como niños, los recién nacidos, personas con hipoacusia, los veteranos de guerra, las personas mayores y los animales padecen el uso de la pirotecnia de alto impacto. Hola, soy Joana Martínez de Gran Chizo. Somos de Emprendero Juntos por Más Niños Felices. Y queremos sumar a la campaña de Más Luces, Menos Ruidos, con tu comprensión, solidaridad, respeto y aceptación. Súmate, te esperamos. En esta campaña pedimos que podamos tener unas fiestas en paz, con mucho amor, con mucha empatía y que realmente lo que sobre sean las sonrisas. Más luces de los de ellos. Hola, soy Fernanda Fortini de Enlazadas. Nosotros como grupo también nos sumamos a esta campaña y queríamos concientizar sobre qué es la hipersensibilidad auditiva. Es un tipo de procesamiento de información del estímulo sonoro distinto al que tienen otras personas y por qué estamos concientizando sobre esto. Porque con la pirotecnia sonora de fin de año, de nuestras fiestas, hay muchas personas que se ven afectadas y entran en crisis y esto dura a veces varios días. Entonces, por estas personas y por sus familias, queremos unas fiestas en paz, unas fiestas con más luces y menos ruidos. Bueno, en estas fiestas deseo de todo corazón para todas las familias de Tucumán más empatía, más amor, más luces y menos ruido para que absolutamente todos podamos tener la oportunidad de vivir unas fiestas en familia y en paz. Sumate a esta campaña, más luces y menos ruido. Bueno, sumate a la campaña, más luces y menos ruido, por los perritos, por los adultos autistas, por todas las neurodivergencias, por los excombatientes Malvinas que sufren la pirotecnia sonora. Sumate. Bien, desde acá Fabi nos sumamos a esta importante campaña. Así es, se pide más empatía, se pide más amor, porque una persona con autismo, solamente Dani, lamentablemente sufre crisis cuando tiene tanto ruido, tanto sonido, entonces pedimos por favor que colaboren con esto. Muchas veces dicen, ¿qué compro? ¿Qué pirotecnia? Hay muchos, hay muchas cosas, hay que buscar, hay que concientizar, hay que enseñarles a los niños también y por supuesto para llevar la tranquilidad a estas personas que tanto los necesitan, pero no nos quedamos con las personas con autismo, con discapacidad, con los adultos mayores, con los veteranos de Malvinas, sino también con los animales que sufren muchísimo con la pirotecnia. Así que los invitamos a que tomen conciencia, porque queremos esto, ¿no? Más luces, menos ruido. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias. ¿Agradecimientos? Por favor, sí, el agradecimiento a Lulaibay Bagués, que nos sigue acompañando y pueden encontrarlos en el 156-257-785, en San Miguel de Tucumán. Muy bien, gracias Fabi. Feliz Navidad. Buena, que tenga una gran Navidad. Igualmente, ustedes muchas bendiciones y salud para todos. Saludos a la familia, Fabi. Continuamos nosotros. Bueno, hablamos de la Navidad y la ODS está en una campaña importante y en su sede de Avenida Conquija, que también va a ser inaugurada. Invita a los chicos a sacarse fotos con Papá Noel. Se acerca Navidad y desde la Organización para el Desarrollo Sustentable queremos invitar a todos los niños y niñas a que puedan venir a Conquija 785 para sacarse su foto con Papá Noel, que nos va a estar visitando, también para recibir sus cartitas y poder colgarlos en el arbolito de ODS. Junto a su eco ladrillo los invitamos a que puedan traer plástico reciclado adentro de estas botellas para poder contribuir al cuidado de nuestra casa común. Además, permítime que les haga una invitación para este martes 26 a las 20 horas a poder llegarse a Avenida Conquija 785, porque vamos a inaugurar nuestra nueva sede central en la ciudad de Yerba Buena. Invitación también para aprender a armar estos eco ladrillos. Exacto, siempre vamos a hacer referencia al programa ABC que llevamos adelante desde nuestra organización, en donde el pilar fundamental es el armado de eco ladrillos, que significa reutilizar los plásticos que tenemos todos los días y desechamos en nuestras casas. Los invitamos a que lo coloquen dentro de una botella y puedan acercarse, no solo ahora en Navidad, sino siempre estamos abiertos a recibir y a invitarlos a que se sumen a esto. ¿Hay tutoriales para el armado? El tutorial está en redes, en la página en Argentina ODS. Los esperamos el jueves 21 y viernes 22 por la tarde, acercarse a Conquija 785 con su eco ladrillo y para también sacarse una fotito con Papá Noel. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy viendo por Netflix El Guardaespalda, una serie británica, la le recomiendo. Bueno, estaremos atentos a la recomendación. Muy buena, muy buena. Pero bueno, para la gente que quiere aprovechar este fin de semana que es largo y que tiene muchas opciones dentro del cine, Cinema Center siempre les ofrece lo mejor y en particular tenemos tres estrenos que están bastante buenos. Uno de los primeros viene de la mano de la cadena de DC Comics. Exactamente. La segunda. La verdad que la firma apuesta mucho a los rezajes que ha quedado de los superhéroes que son Aquaman y Flash. No están dando muy buena expectativa ni muy buena referencia a través de la crítica, pero se le dio una segunda oportunidad porque... Pero la primera de Aquaman me gustó a mí. Está buena, pero quedó con la vara un poco alta para lo que continuaba en esta historia. En esta particularmente hay un reencuentro con su esposa después de 10 años y hace una alianza muy particular con la cual tendrá que tratar de salvar al reino y también salvar a su familia. ¿Quién es la esposa de Aquaman? ¿Mera? Mera, exactamente. ¿Y Mera hace la misma que hizo de Mera o...? Hace la misma. Bien, no, estuvo buena más allá que lo tenía el pobre Johnny Depp. Sí, hay un juicio, pero bueno, y que no... Que ganamos. Ganamos, ganó Johnny. Ganó el patriarcado, dirían. Pero bueno, en esta oportunidad es una historia que tiene su continuidad y que, bueno, no cambia mucho lo que es la escena de la película y como protagonista también él, Jason Moa, tiene un gran desempeño que de hecho es una de las figuras más importantes que hoy tiene DC dentro de su gran franquicia. Así que, bueno, apostemos a esto porque tiene buena producción. Mucha plática. Sí, muchos efectos especiales. Exactamente. Y este es un Aquaman con otras características, el del dibujito, el del cómic. Exactamente, diferente, pero... Es moderno. Exactamente, muy humanizado. Claro. Primera vez que sale a las superficies, entonces también es otra de las apuestas y las reversiones que tiene esta, bueno, esta historia que todos conocen a través de los cómics. Pero no tan solo este estreno tenemos, sino también tenemos otras propuestas dentro de lo que sería la carterera de Cinema Center. Nos estamos acercando a Navidad y obviamente las películas navideñas tienen que tener su protagonista. En particular, acá aparece uno de los personajes... ¿Esta es una película dulce de Navidad o de terror? Es una película de thriller con comedia. Medio extraño. Yo vi mucho lo que hiciera la crítica y es mucho más de terror. Es la escena del famoso Grinch, el cual aparece pero en una reversión. La propuesta de esta película es justamente una niña que presencia el asesinato de su madre 20 años atrás y según recomendaciones terapéuticas, ella no tiene sellado todavía este episodio y le pide recomendación a su terapeuta para volver al lugar donde pasó esta situación tan trágica. En este mismo lugar se encuentra con aquel homicida que es justamente el Grinch. Así que está bueno porque está pasando mucho este año de que los personajes míticos perdieron sus derechos de autor como los fue Winnie Pooh. A principio de año entonces se están reversionando nuevas historias con los protagonistas. Porque por el paso del tiempo... Exactamente, prescriben en el tiempo y ya son de dominio público. O sea, cualquiera puede tomar cualquier personaje y mandarse una película. Siempre que hayan cumplido ya los años de vigencia de la titularidad. Así que bueno, en esta oportunidad un nuevo Grinch asesino y con una imagen mucho más fuerte. Recomendado solamente para los más grandecitos. Claro. Y bueno, la tercera recomendación que tenemos volviendo también a estos thrillers existen posiciones demoníacas de muchos tipos pero en particular esta habla sobre la cultura hindú. En esta particular la protagonista no acepta sus raíces que es una adolescente y para tratar de encajar en su escuela en este panorama estadounidense típica escuela y secundaria yanqui trata de cambiar su identidad negar su cultura y esto justamente trae muchos problemas porque la lleva a que se confronte con espíritus de sus mismas raíces en el cual existen posesiones y ellas tienen que tratar de juntar valor y de esta forma también asumir lo que es su cultura natal para poder darle batalla y lograr que su amiga deje el estadio de posesión. La verdad que está bueno porque primera vez que nos presentan un demonio distinto al de la fe católica así que está bastante interesante como para conocer un poquitito más de la cultura. Si bien la crítica dicen que es lo mismo que una posesión tradicional de las cuales ya conocemos en la pantalla grande yo creo que el hecho de que tenga ya un rito distinto ya cambia un poco la escena así que estaría buena para poder conocer un poquito más sobre esto. Bien, ahí está. ¿Dónde vemos estos estrenos? Bueno, los podemos ver en Cinema Center ya saben, tenemos la del Grinch tenemos No Labran, que es la última y la de Aquaman para que ustedes disfruten. Bueno, me inclino por Aquaman. Seguramente. Yo soy de los superhéroes antiguos. Bueno, a darle. De la Liga de la Justicia, de los Superman, Linterna, La Mujer Maravilla, Batman. Muy, muy de esa onda. Claro, busco, vos sabés que busco en YouTube los superamigos de dibujitos y no los encuentro. O buscaré mal o no. Y bueno, puede ser que ya no estén en vigente. No, a lo mejor no. Para lo mejor no. Bueno, Lu. Bueno. Gran noche buena. Muchas gracias. Muchas felicidades. Igualmente. Muchos saludos a todos. ¿Viene la semana que viene o no? Obvio, pero el viernes. ¿Viernes? El viernes. No tomé tanto compromiso los viernes, Lu. Perdón. ¿Estuvo conduciendo un acto el otro día? Estuvimos en una ceremonia de la alfona roja de unos premios al streaming. Bien. Muy bien. Ahí está, buscada mejor para conducir. A ver, gracias, Lu. Cortito los datos del tiempo. ¿Qué va a pasar mañana? Estimado Franco, mañana viernes, ¿cómo va a estar la temperatura? La mínima de 20, la máxima de 28. Lluvias aisladas en horas de la mañana y la tarde. Muy bien, a tomar nota. Sábado va a estar con 17 y 31. Domingo, 22 y 30 la mínima y la máxima. Y el lunes también. Igual, 22 y 30 de máxima. Nos vamos. Hasta acá llegamos con Teleflash. Nos reencontramos, casi digo el lunes. No, hoy es jueves. Nos reencontramos mañana. Chau. Clima Zoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del viernes presentaría cielo parcialmente nublado en la provincia. Se espera ascenso de temperaturas con ambiente cálido por la tarde. Para San Miguel de Tucumán, mínima de 21 grados con máxima de 29 grados. El sábado presentaría tormentas aisladas por la tarde con ocasionales chaparrones por la noche, mínima de 22 grados con máxima de 31 grados. Para el domingo, 24 de diciembre, se esperan tormentas aisladas con chaparrones hacia la noche madrugada. Ambiente cálido por la tarde con 30 grados de máxima. La mínima marcaría 22 grados. Para el lunes, 25 de diciembre, se esperan tormentas y chaparrones dispersos. La temperatura máxima descendería a 27 grados. La temperatura mínima marcaría 21 grados. Llegó Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bol esta hora. Olvidate, te contestan en un toque a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos, 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 vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Honorable legislatura de Tucumán. Con renovada responsabilidad social y compromiso institucional. Un poder independiente como los pilares de la democracia. Centro de debate y consenso. Plural, autónoma y abierta a la comunidad. Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable legislatura de Tucumán. Al servicio de los tucumanos. Al servicio de los tucumanos. Al servicio de los tucumanos. La universidad de San Pablo te espera en 2024. Estudia abogacía con una visión integral del derecho. No pierdas tiempo. Matriculate a Valores 2023. Visítanos en San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo te distinta como vos. 220. Bueno, ya está. El que sigue. Demorado. Upa, todavía no empezaron. Que nada en tu día te haga perder la frescura. Sin calorías, de pera, manzana, pomelo y naranja. Tómalo con calma. Agua saurizada Biobalance. Tu momento de frescura. Llegó Banco Chat. Loco, queda poco. Necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí. Ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro. El primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenís Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en macro. Pensá en macro. Puntocom.ar Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias tuya la desgracia y a la mano con puñal. ¿Por qué me mató tan mal?